del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos resplandecer de la sangre de ese hombre responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los otros apóstoles replicaron primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús y a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz la mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los a los que obedecen esta respuesta a los exespero y dijeron y decidieron matarlos palabra de Dios palabra de Dios haz la prueba y verás que bueno es el Señor Aleluya Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Aleluya Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Dichoso el hombre que se refugia en él Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Aleluya En contra del malvado está el Señor Para borrar de la tierra su recuerdo Escucha en cambio al hombre justo Y lo libra de todas sus congojas Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Aleluya El Señor no está lejos de sus fieles Y levanta las almas abatidas Muchas tribulaciones pasa el justo Pero de todas ellas Dios lo libra Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Aleluya 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 el que viene de lo alto está por encima de todos pero el que viene de la tierra permanece a la tierra y habla las cosas de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos da testimonio de lo que ha visto y oído pero nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu el padre ama a su hijo y todo lo ha puesto en sus manos el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que es rebelde al hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él palabra del señor siéntense por favor un momentito vamos a hablar un poquito sobre un tema muy interesante que es la palabra veraz ¿de dónde viene la palabra veraz? veraz viene de veritas que significa verdad y cuando decimos veraz es como casi un adjetivo cuando le decimos veraz le decimos a una persona que trae la verdad o sea el veraz el que trae la verdad cuando el evangelio dice que Dios es veraz ¿qué es lo que nos está diciendo? miren hay gente déjenles platico yo he visto gente sobre todo aquí en las redes sociales todos son muy valientes para publicar en anónimo ¿verdad que sí? o crean un perfil falso y pues allí son muy valientes para escribir porque son perfiles que se están acordando de mí ya ven que casi nadie me critica ¿verdad? entonces pues casi nadie se acuerda de mí miren últimamente en las redes nos hemos llenado de gente muy valiente y es muy valiente la persona que crea un perfil falso en las redes sociales y con ese perfil falso se pone a denostar, opinar, criticar y destruir también a las personas tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos o escuchamos rumores o cosas de alguien porque hay un dicho que dice que las cosas de quien viene quien escribe es un anónimo es una persona que oculta su nombre que no permite ver su cara que pone una foto oculta esta persona no es veraz esta persona es falsa y lo falso falso es el hijo de la mentira una persona que se la pasa levantando falsos una persona que opina sin razón es una persona que viene de la mentira y una de las formas en las que la Biblia define a Satanás es como el padre de la mentira de hecho uno de los uno de los títulos más conocidos por la Biblia y dicho en boca de Jesús es al diablo como el padre de la mentira ¿cuánto daño se hace cuando se miente? díganme por favor ¿alguna vez a ustedes les han mentido? personas que ustedes quieren sí personas a las que ustedes les creían todo ¿qué se siente cuando te mienten? se siente muy mal se te caen muchas cosas muchas imágenes muchas cosas que tú creías que tú esperabas que tú pensabas exactamente por eso Dios dice mi hijo es veraz dice porque mi hijo no está enseñando doctrinas equivocadas volviendo a tema primero hay personas hoy en día que dudan del mensaje de Cristo hay personas que han dicho que las cosas escritas en la Sagrada Escritura son fábulas fábula es aquello que puede ser cierto o puede ser falso hay otros que dicen que las cosas que están en la Biblia pueden ser historias de mentira y esto hay personas que lo aseguran porque su vida no está basada en la verdad de Jesús obviamente nosotros no podemos ir a a ver si es cierto que pasó lo que pasó lo que dice la Biblia no tenemos una manera científica de comprobar todo lo que la Biblia nos dice pero si hay muchos elementos que nos hablan de la verdad de Jesús les voy a poner algunos ejemplos primero experimentales comprobados por la ciencia y luego vamos a ver algunos ejemplos también de la vida de las personas cuando Jesús dice yo soy verdad yo soy veraz es porque Jesús no nos está jugando las mentiritas señoras primero que nada ¿cuántos evangelios se escribieron? ¿cuántos? cuatro no muchos más se escribieron más de 50 evangelios no más que aquí aquí vamos a entrar a un detalle bien interesante ¿dónde viene la verdad de los evangelios? hablemos sólo de los evangelios podemos hablar de todos los libros de la Biblia pero me voy a centrar en los cuatro evangelios pero ¿cómo usted dice que escribieron los 50 evangelios o más? claro estos evangelios que no están en la Biblia se llaman evangelios apócrifos apócrifos quiere decir que pueden decir algo de verdad o pueden decir algo de ficticio o algo no comprobado cuando cuando la iglesia católica comienza en el año 33 aunque algunos que digo esto les arde pero es la verdad en el año 33 comienza la iglesia cuando Jesús le entrega las llaves a Pedro ahí en Galilea y comienza la iglesia pero nosotros tenemos una imagen de la iglesia así tenemos templo altar manteles coro tenemos la secretaria los de primera comunión pero así no empezó así no empezó la iglesia la iglesia no tenía nada no tenía nada ni siquiera un lugar donde celebrar la misa todo comenzó en casas particulares comenzó en reuniones que hacía la gente por allí donde podían donde les daban permiso allí se reunían las personas y allí comenzó la iglesia de una manera muy 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 incipiente muy pobre y con muy poquitas personas con el paso de los años aquello se fue organizando poco a poquito y aunque la biblia no nos dice todo esto las cartas apostólicas sí cuáles son las cartas apostólicas miren los apóstoles se murieron o fueron eternos se murieron los doce apóstoles se murieron empezando por Judas verdad que se suicidó luego viene Santiago y luego los demás todos los apóstoles murieron el más viejito San Juan Evangelista que escribió este evangelio por cierto y pero todos murieron en los primeros cien años después de Cristo todos murieron pero quien siguió quien siguió después de los apóstoles los padres apostólicos quienes son esos Irineo Ignacio Alejandro Marcelino y muchos más y estos hombres escribieron cosas y empezaron a ordenar la liturgia y las cosas de la iglesia pero empezó a haber gente que emocionados por la vida de Jesús empezaron a escribir libros y para que su libro pegara pues le ponían el nombre de algún apóstol para que pegara el libro no hagan de cuenta que yo ahorita el padre Arturo escribo un libro bonito y luego le pongo escrito por Octavio Paz ay Dios mío este libro lo escribió Octavio Paz quien mira nomás apenas lo encontramos eso pasó con esos evangelios apócrifos ¿por qué le llamamos apócrifos? porque algunos de estos evangelios se escribieron hasta 300 años después de Cristo por lo tanto carecen de toda veracidad veracidad es verdad porque no estuvieron allí los que lo escribieron porque el título del evangelio no coincide con el autor yo he visto programas por ahí medio sensacionalistas que hasta me da risa en National Geographic o en Discovery Channel que luego ponen el evangelio prohibido de Judas ¿cuál prohibido? si este lo tiene en la mano si estuviera prohibido ni lo pudiera ver nomás que le ponen el título ya ven que casi no hay católicos atarantanos verdad que no hay ignorantes que no saben nada porque no porque quieren por flojos por eso no saben entonces aquí es donde quiero entrar a una prueba grandísima de la verdad de Jesús se escribieron más de 50 evangelios y se escribieron muchos libros adjudicados a San Pablo a San Juan a San Pedro a muchos entonces cuando hubo toda esta multitud de libros la iglesia católica aunque les arda a algunos que me ven lo vuelvo a decir la iglesia católica la única fundada por Cristo aunque les cale a los fanáticos que se enojan y que me agreden de manera anónima porque son valientes allí aquí en vivo no la única iglesia que existía que era la iglesia católica el papa Damaso y otro papa anterior que no recuerdo el nombre mandó recopilar todos esos libros que andaban perdidos a ver júntenme todos esos libros que están por ahí los juntaron y se pusieron a estudiar de uno por uno y empezaron a ver los autores y la iglesia católica con la autoridad que le dio Cristo a Pedro de las llaves empezaron a quitar ciertos libros y solo dejaron el canon que hoy tenemos canon quiere decir regla el nuevo testamento como lo tenemos nosotros y así que era ¿cuál Biblia creen ustedes que leen los protestantes? ¿de dónde la agarraron? se las entregó el ángel Gabriel a ellos ¿de dónde la agarrarían los hermanos mis primos hermanos? de nosotros ¿eh? ¿ya encontraron el este este el 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 pepino peladito y en la boca que a gusto ¿a que sí? ¿qué prefieren ustedes? ¿un pepinito picado con sal y limón o pelarlo e irlo a comprar y lavarlo ¿qué prefieren mujeres? ¿qué les sabe más bueno? ya peladito y partidito picadito y en la boca ¿verdad que sí? ah pues los protestantes llegaron y fíjense que ya cuando aparecieron ellos en el siglo dieciséis encontraron la Biblia ya hasta traducida a latín así ya puesta en la charola aquí está la Biblia era traducida ya está dividida en capítulos en versículos ya está Kira aquí está peladito y en la boca el pepino ándale no pues así hasta yo ¿eh? pero ¿quién peló el pepino? ¿quién lavó el pepino? ¿quién le puso sal limón y chile? la iglesia católica la única que existía hasta el siglo dieciséis mil seiscientos años pero ¿por qué la iglesia dijo cuatro evangelios y no cincuenta? bueno aquí viene algo muy interesante hay tres evangelios que se parecen mucho ¿cuáles son esos tres evangelios que se parecen mucho? Mateo Marcos y Lucas estos tres evangelios se llaman sinópticos evangelios sinópticos si a los tres los ponemos así como en unas columnas se parecen mucho algunos dicen un detallito más que andaba otra persona allí que se llamaba fulano cositas extras pero casi dicen lo mismo lo curioso es que uno parece que se escribió en Jerusalén o por ahí cerquita otro se escribió en Antioquía y otro parece que se escribió en Roma por ahí en Grecia no se sabe bien dónde pero en aquel tiempo no había whatsapp oye Juan no me puedes mandar el último capítulo que escribiste Mateo mándamelo a ver si se parece el que yo escribí ¿verdad? San Lucas mandándole un whatsapp a San Mateo ¿si se podrá? o una llamada telefónica o un correo electrónico no 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 estaban no estaban los tres sentados escribiéndolo uno lo escribió un tiempo después el otro después el otro pero sin embargo lo escribieron muy parecido ¿qué quiere decir esto? que los tres estuvieron y que los tres sabían y que así fue la verdad por eso la iglesia católica dijo esto es la verdad porque estos tres se parecen mucho entonces la iglesia toma estos tres evangelios junto con el de San Juan y los ponen como los únicos verdaderamente inspirados y basados y basados en la verdad de la vida de nuestro Señor Jesucristo por eso yo creo en los evangelios porque la iglesia católica los ordenó hoy mis primos hermanos los protestantes ellos mismos se contradicen porque al leer los evangelios están leyendo la autoridad que la iglesia católica les dio a esos evangelios ¿verdad? al mismo tiempo ellos mismos reconocen la autoridad aunque no les gusta y esto que digo les arde mucho pero pues ni modo pues hay que sobarse ¿verdad? echarse limón para que se les quite el ardor y lo que yo les quiero decir es lo siguiente esa es la verdad transmitida por nuestro Señor Jesucristo lo otro de lo que yo les quiero hablar es como el mensaje de nuestro Señor Jesucristo le ha transformado la vida a tantísimas personas a ver señoras que están aquí conmigo ustedes ¿dónde andarían metidas ustedes si no conocieran a Jesús? ¿en qué andarían metidas ahorita? o ayer o antier o hace un año ¿cómo se ven en unos años? ¿en qué andarían metidos ustedes? yo si no hubiera conocido a Jesús yo creo que sería yo un excelente político muy hablador como soy ¿ustedes cómo se ven? ¿en qué andarían metidas ustedes? a lo mejor andarían allá de coquetas con otros hombres de mitoteras de metiches de revoltosas de peleoneras y lo peor de todo lo peor de todo sin sentido de vivir esto es lo más difícil yo les quiero decir que las mejores pastillas para la depresión es la misa diaria yo sin querer y sin pensar cuando comencé a transmitir en el 2016 mi intención era darles temas a la gente de mi parroquia allí un grupillo de gente que tenía dije bueno pues aquí para que no se aburran y yo también en la noche luego daba la misa yo a las 6 terminaba la misa los saludaba se iban a su casa y yo me quedaba solo ahí en la casa y yo me sentía solo y decía pues que puedo hacer ah pues tengo facebook en ese tiempo nomás tenía facebook yo dije voy a transmitir unos temas aquí por facebook cuando nadie creía ni en facebook ni en youtube ni en nada cuando todo era en vivo y yo en las tardes noches me sentía muy solo y yo decía pero yo sé muchas cosas de la palabra de dios entonces voy a dar temitas aquí en facebook y se conectaban cien doscientas gentes y yo me emocionaba mucho porque yo decía el mensaje de cristo sigue siendo vigente para mucha gente que tiene fe y así empezamos hoy ¿cuántos se conectan a la misa todos los días? 50 mil personas es increíble el poder de jesús porque es el poder de dios es la vigencia que tiene dios y yo le he preguntado a la gente porque hay gente que me dice mire padre yo soy una vieja bien geniuda pues si se te ve de lejos se te ve yo soy un viejo bien hablador padre bien malmandón metichón pero fíjese que cuando vi la misa por primera vez con usted me cayó tan gordo le digo pues si hay mucha gente que le caigo gorda dice pero luego me cayó tan mal que hasta le dije apáguenle cura hocicón grosero y de ahí para arriba me dicen pero luego luego como que como que eso como que me cayó muy duro y dos días después a escondiditas prendí la tele ya estaba viéndolo a ver si se equivocaba y no pues no se equivocaba nomás porque nos dice viejas y reñudas y viejos locos y eso y a partir de allí empecé a ver que no estaba bien y que me faltaba Dios y hoy padre después de un año medio año tres meses cuatro años que tengo viendo aunque voy a mi parroquia a misa todos los días veo la misa y si no la veo se me viene el mal genio que tenía y yo digo que las mejores pastillas para la depresión para el mal genio para las caras largas para la enfermedad para la ansiedad es el conocimiento de Dios no me estoy refiriendo a la misa que doy yo vean la que quieran cómprense un librito de Dios lean los evangelios directamente pero cuando uno todos los días le dedica a Dios cinco minutos diez minutos media hora oh sorpresa es como el ejercicio ahorita yo estoy yendo a nadar me prestan una alberca en Aquatlán y voy a nadar y salgo con más energía me siento mejor de por sí no me falta energía pero más más cuerda me dan y yo digo que las cosas espirituales es como el ejercicio si le agregamos una parte espiritual a nuestra vida somos personas más tranquilas no somos tan metiches como que empezamos a respetar lo que no nos toca como que ya no nos metemos donde no nos llaman antes no sé si a ustedes les pasaban yo antes con los problemas de mis hermanos o de mis sobrinos allá andaba yo queriendo ay pero mira no la dejes y háblale y mira peínate chamaca y mira que ve allá y que mira nomás que garras te pones y mira nomás peínate y ya ahorita yo mira Arturo que se cayó que se fue que se enojó que se peleó que se ay voy a pedirle a Dios para que le dé su sanación ya no sé si les ha pasado a ustedes llega el momento que dices ay Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón todos los problemas de mis familiares pero pues a los que puedo les ayudo y ya no puedo ayudarlos tanto apenas puedo con los míos yo les quiero invitar hermanos esto del evangelio de que Jesús es veraz no solamente porque los evangelios nos lo transmitieron de manera separada pero al mismo tiempo también el evangelio es veraz porque nos ha demostrado que a lo largo de muchos siglos el mensaje de Cristo que es veraz que es verdadero ha transformado a la ciudad y al mundo entero miren hay mucha gente que se queja de la iglesia católica ey que hubiera sido en la antigüedad sin el mensaje de Cristo si ahorita todo mundo mata a todo mundo por cualquier cosa te matan te roban ahora que todo mundo dijéramos no yo te robo yo te mato yo te hago yo te violo yo te robo yo te levanto un falso imagínense si no tuviéramos una ley de Dios como andaríamos los seres humanos esto sería como un lugar como de salvajes si no habría el matrimonio entre dos personas no existiría el respeto a la propiedad ajena no conoceríamos el mensaje de salvación que Cristo nos trajo démosle gracias a Cristo por el mensaje veraz y yo les quiero volver a decir señoras si ustedes quieren tener hijos que les vaya bien en la vida acérquennos a Dios no hay de otra porque los estudios son muy buenos maravillosos pero un hijo sin Dios tarde o temprano va a caer en depresión sabían ustedes que ahorita la depresión también es una enfermedad de jóvenes antes era una enfermedad de personas enfermas o solas hoy no hoy la depresión le da a la gente que tiene mucho dinero a la gente que tiene la vida resuelta a la gente que aparenta vivir muy feliz saben por qué le da también a esta gente porque tienen tanto dinero tanto poder que cuando ven tanto dinero y tanto poder dicen está bien tengo mucho pero para quién para qué ya me ando muriendo no me puedo curar tanto que me maté para esto y no me puedo curar pero cuando uno entiende el mensaje verdadero de Jesús las bienaventuranzas dichosos ustedes los que sufren dichosos ustedes los que son perseguidos dichosos ustedes los que no tienen que comer dichosos ustedes los que tienen hambre y sed de justicia entonces uno dice que dichoso soy porque conozco a Cristo porque conozco a Dios y todo lo demás te va a llegar tú no te preocupes tú ponte a trabajar pero también ponte a rezar y todo te va a llegar y te va a fluir más todavía más yo hace unos días me llegó una señora y me dijo padre Arturo yo quiero ayudarle en un proyecto que tenga por ahí para el sagrado corazón de Jesús le dije ah pues se me hace que te mandó Dios espero que no te haya mandado el diablo no padre dice yo Dios me ha bendecido mucho económicamente y yo le voy a ayudar para algún proyecto que usted me diga le dije pues ya lo tengo aquí como que Dios ya tengo una carpeta aquí lista quieres que platiquemos sí y luego se los voy a platicar a ustedes ahorita no aunque sean muy curiosas y muy preguntones después se los cuento ya cuando vaya cuajando porque dicen que el del plato a la boca se cae la sopa y la envidia es más canija que otra cosa yo he visto que la envidia destruye más que el odio y que los golpes por eso ya cuando vaya cuajando es un gran proyecto precioso en honor al sagrado corazón de Jesús pues que Dios les ayude hermanos hermanas el mensaje de Cristo es verdadero y si ustedes buscan a Dios toda su vida van a ser felices y cuando lleguen los trancasos van a entender y van a salir adelante que Dios nos ayude a todos